Nuevas restricciones en Europa ante el aumento de casos por COVID-19. Entre tanto, Nueva York hoy inician nuevas restricciones para contener la segunda ola del virus. Hospitalizaciones, contagios y muertes siguen en aumento en Europa. Portugal amplió el área afectada por las restricciones sanitarias y Eslovenia prohibió la mayoría de las reuniones durante dos semanas. Hungría decreta un confinamiento parcial durante un mes y la situación en Italia sigue siendo alarmante. El gobierno decretó zona roja en Florencia y Nápoles ante el aumento de contagios en los últimos días y otras nueve zonas autónomas pasaron a zona naranja. A excepción de cuatro zonas, ya entró en vigor el toque de queda nocturno en el país desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En las zonas amarillas, bares y restaurantes tienen que cerrar a las 6 de la tarde y solo pueden vender comida para llevar. En las zonas rojas, las personas, como en primavera, solo tienen permitido salir de sus casas para actividades obligatorias como trabajo, ir a droguerías y hospitales y no pueden salir de los municipios. En Italia, las UCI ya llegaron a una ocupación del 50 por ciento. Entre tanto, Nueva York se enfrenta a una segunda ola de COVID-19. Hoy inicia un nuevo paquete de restricciones. El alcalde, Bill de Blasio, advierte a las personas a prepararse para un posible cierre de colegios. Mientras, para el gobernador Andrew Cuomo, el problema está en los restaurantes, bares y gimnasios. Más de 10.000 personas han muerto en el mundo en las últimas 24 horas por cuenta del COVID-19. Es la primera vez desde el inicio de la pandemia que se llega a esta cifra en un día. Casi 5.000 de esas muertes se registraron en Europa, cerca de 2.000 en América Latina y el Caribe y más de 1.300 en Estados Unidos, que registra la mayor cantidad de muertes en las últimas 24 horas.